Bueno, muy buenos días a todos los que se conectan hoy y nos acompañan en una nueva versión de nuestro Eureka Challenge Alimentech. Nuestro webinar de hoy tiene como fin tratar uno de los negocios de mayor predicción en los últimos tiempos. Hace cerca de dos años que el modelo de las Dark Kitchens ha tenido un fuerte impacto y el desarrollo actual del sector del delivery se ha visto apoyado de muy buena manera de él y se convierte en uno de sus más fuertes aliados. Antes de presentarles a nuestros invitados del día de hoy, quiero recordarles que Alimentech es la feria internacional de alimentos, productos, servicios para Eureka, retail y grandes superficies en Latinoamérica. En nuestra anterior edición contamos con 449 empresas de 30 países y más de 28 mil visitantes buscando soluciones, novedades de mercado y tendencias del sector. Les recuerdo que Alimentech es impulsado por Anuga, la feria líder mundial en la industria de alimentos y bebidas. Con nosotros hoy tenemos a dos grandes jugadores de este mundo de las Dark Kitchens, de las cocinas fantasmas. Uno de ellos es Juan David Jaramillo, cofundador y CEO de Moncher. Y también tenemos a Juan David Carrillo, socio gestor y fundador del grupo Elemento 4K, que recordarán por restaurantes memorables como SACA, Coation Kitchen y La Lucha, Sanguchería Criolla. Juanjo y Juan David, mil gracias por acompañarnos el día de hoy. El momento creo que es un buen espacio para que podamos desarrollar todo lo que nuestra audiencia quiere saber acerca del tema. Y pues nada, los invito entonces, Juan David, Juancho, por favor, adelante y cuéntanos un poco. Hola Daniel, primero que todo agradecerte por este espacio y también a Alimentech y a todos los participantes de este webinar. Obviamente también a mi tocayo, que también es cliente de la comunidad Moncher y me alegra mucho tenerlo en este espacio también. Para empezar, quiero contarles un poco más acerca de Moncher. Moncher es un emprendimiento que inicia en abril de 2019. Llevamos más o menos dos años y medio. Y nosotros, desde el inicio, lo que queríamos lograr con este modelo de negocio era crear la mejor experiencia de comida a domicilio. Entonces, en base en esto, construimos un negocio que se encarga de crear espacios por medio de contenedores de cocinas ocultas. Nosotros hemos venido expandiéndonos a nivel regional. Ya contamos con presencia en Brasil, México, Perú y Colombia, con más de 400 cocinas. Y lo que queremos como misión de Moncher lograr es poder empoderar a todos los chefs, a todos los emprendedores de comida que puedan iniciar o crecer su negocio de restaurantes por medio de este modelo, entregando la mejor comida a domicilios y también logrando que sea un negocio rentable. Porque ese es uno de los temas importantes en el modelo Dark Kitchen, que es tan nuevo, que depende muchas veces de un canal de distribución que tiene unos costos importantes. Entonces, lo que queremos con Moncher es poder ayudar a esos restaurantes a ser rentables también en el negocio. Listo, perfecto, Juancho. Voy a darle aquí el paso un momento. Tengo una primera pregunta para hacerte, pero quiero darle el paso primero a Juan David Carrillo para que nos cuente un poco más sobre el grupo Elemento 4K, su negocio. Y por favor, cuéntanos, Juan David. Dani, gracias nuevamente a ti y a todo el equipo de Elementec por la invitación. A Juan, a todo el equipo de Moncher, que han hecho un gran trabajo en este sector. Y por supuesto, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Qué chévere que estén ahí, que se hayan conectado, que estén con buena vida para escuchar, para preguntar y, bueno, que conversemos un poco de estos temas. Bueno, Elemento 4K. Yo no soy de la vieja data de los restaurantes. Yo llevo poco más de seis años en esta industria. Nunca pensé ni visualicé ni tuve en mi mapa de vida tener ni restaurantes, ni bares, ni nada por el estilo. Yo me hice en el mundo del marketing. Yo me hice en el mundo del marketing. Me fui a estudiar para Londres. Trabajé en marketing en Londres. Volví a Colombia a trabajar en marketing en una multinacional de vinos y licores. Y estando más bien en este mundo del marketing y de los vinos, sobre todo, que está en una estrecha relación, por supuesto, con la gastronomía y toda esta onda, tuve ocasión de... a todas las mitades de año yo tenía que viajar a una convención de marketing. Hago solo un muy breve paréntesis para motivar a emprendedores. Y en junio del 2014 la sede de esta convención fue Argentina. Y tuve ocasión, en el marco de esta convención, de ir a cenar al restaurante Osaka, que está en Buenos Aires, en Palermo. Y aquí empezó la historia. Aquí se partió la historia en dos porque tuve una conexión emocional y sensorial con este restaurante y con cada sabor, desde que entré la música, las hosts, la arquitectura, el servicio. Realmente fue una conexión emocional muy importante. Y ahí sí empezó la historia de algo como esto en Bogotá tendría mucho sentido. Yo he probado, creo que la mayoría en su momento, de los restaurantes por mi trabajo en Bogotá de los vinos y encontraba que este concepto haría una diferencia mayúscula en lo que significaba la oferta gastronómica que para el momento tenía Bogotá. Y empecé a soñar con esto. Salí del restaurante a googlear qué era Osaka, dónde estaba, Lima, Buenos Aires, Santiago de Chile, Sao Paulo. Me acuerdo tanto que decía Quito, coming soon. Pero si van para Quito, en Bogotá no ve a Quito como un poquito una ciudad diferente. Si van para Quito, con mayor razón, Bogotá. Entonces, esto solo para decirles que se me volvió una obsesión, se me volvió una obsesión hacer esto. Yo no tenía las credenciales, no tenía la experiencia, no tenía la inversión, pero construí un grupo que sumaba las experiencias comerciales y de marketing mías, más las financieras de mi socio Gustavo y las operativas de mi socia Andrea. pudiéramos de alguna manera empezar a tener estas credenciales y cristalizamos este proyecto básicamente de la nada, conteniendo visión, teniendo ganas de hacer esto realidad. Ya en el marco de Osaka ha gestado, entendiendo y disfrutando de este mundo, seguimos con esta vía y en nuestros viajes a Perú como visualizando qué más hacer. Y ya después vino la lucha, sanguchería, creo ya un concepto pues completamente diferente, pero del mismo origen y del mismo país. Y en ese mismo marco, pues Coe's and Kitchen, que abrió sus puertas ya en marzo de 2019. Y ahí estamos en el rango, tal y de todos los asistentes, desde un formato de super fine dining como Osaka, hasta uno de fast casual como es la lucha sanguchería. Eso somos nosotros gastronómicamente aquí en Bogotá, como para hacer una corta presentación. Bueno, pues Juan David, muchas gracias. Muy interesante. Como ven, tenemos arte y parte del tema. Entonces, pues los invito a que empecemos a desarrollarlo. Antes que todo, quiero que por favor tengan en cuenta que a mano de derecha de su ventana tienen un espacio para el chat y para hacer preguntas y respuestas. Estaremos muy atentos al final de este webinar a contestar todas sus inquietudes. Y del mismo modo, esperamos poder desarrollar el tema y que ustedes encuentren una herramienta más en este webinar del día de hoy. Entonces, como para continuar, quisiera preguntarle a Juancho que nos cueste un poco más en qué consiste el negocio, en qué consiste ese espacio que tienen disponible todos estos chefs y empresarios y emprendedores para desarrollar su negocio alrededor de la gastronomía. Sí, claro que sí. A mí me gusta explicar el modelo de negocio con un ejemplo que todo el mundo conoce y es Domino's Pizza. Yo creo que ellos fueron uno de los pioneros de hacer el modelo Dark Kitchen sin nombrarlo de esa manera. Ellos llevan más de 30 años en el mercado y cuando iniciaron su negocio decidieron montar un negocio de pizzas, que las pizzas es un producto que se prepara de una manera muy sencilla de ensamble en poco tiempo, que viaja muy bien a domicilios, crearon una infraestructura muy eficiente en diferentes zonas del mundo y también se concentraron en tener una logística que funcionara muy bien y que llegara rápido al cliente. Tanto así que decidieron tener una promesa de valor que todos nos acordamos muy bien y es que si la pizza no llega en 30 minutos es gratis. Entonces, si uno mira todos esos componentes de lo que hizo Domino's Pizza hace muchos años, realmente eso es el negocio de las Dark Kitchens. Y uno lo puede llevar a un significado supremamente sencillo y es que el modelo Dark Kitchen es especializar un restaurante en domicilios. ¿Por qué digamos que ahorita está el boom de las Dark Kitchens como modelo? Porque ya hace unos años, con el inicio de esas grandes plataformas de delivery como Rappi, como Uber Eats, como iFood, se empezó a generar un fenómeno muy interesante y es que la oferta de restaurantes a domicilio empezó a crecer porque antes los que podían montar los domicilios eran pocos restaurantes porque la logística de los domicilios era compleja y costosa. Entonces, cuando entran estas aplicaciones de delivery, lo que hacen es democratizar los domicilios. Ya cualquier restaurante desde el inicio de su concepción, así sea un emprendedor, un restaurante pequeño, mediano o grande, iba a poder montar los domicilios desde el comienzo. Entonces, esto aumenta la oferta y al aumentar la oferta empieza a aumentar la demanda porque ya la gente empieza a encontrar comida para todos los gustos, de todos los precios, para todos los momentos. Pero entonces, esa situación que es muy importante, digamos que la historia de las dark kitchens hace o evidencia una debilidad que tenían los restaurantes tradicionales y era que no se habían creado desde su concepto, su menú, sus productos y su infraestructura física para atender bien los domicilios. Entonces, los restaurantes tradicionales se empezaron a dar cuenta que tenían problemas para atender bien los dos canales y obviamente la decisión más fácil era ver el canal de dining como el canal prioritario porque el cliente lo tenías en sitio. Entonces, desplazaban en segundo plano los domicilios y se entregaba una muy mala experiencia. Entonces, las dark kitchens precisamente nacen para solucionar ese problema y para aprovechar al máximo el potencial que tiene el canal de domicilios porque entonces ya empiezan a haber grupos de restaurantes que demuestran que especializarse en los domicilios hace sentido, puede ser rentable, puede generar ventas muy interesantes y ahí es en donde se genera pues todo este boom de las dark kitchens. Bueno, y digamos que en base en esto creo que hay algo muy claro y es que este sistema tiene un montón de retos con respecto a su operación y a la entrega al cliente final. Entonces, pues me gustaría, Juancho, que nos contaras uno, cuáles son los retos de tu parte y cómo el modelo lo soluciona y del lado de Juan David es que nos cuente cómo estos tres restaurantes con tres modelos diferentes desde el fine dining hasta la comida casual, cómo logran encontrar una solución y cuál es la visión de ustedes de esa ayuda que los dark kitchens les prestan. Entonces, me gustaría, Juancho, primero cuéntanos entonces cómo es que ustedes visualizaron ese reto y cómo lo solucionaron y luego, Juan David, nos cuentas cómo te fue a ti. Claro que sí, nosotros siempre resumimos como dos de los principales retos que tiene la comida a domicilio y que es en donde el modelo dark kitchens está ayudando a solucionar. El primero es que la experiencia de la comida a domicilio siempre ha estado muy por debajo de la experiencia al modelo tradicional de comida a la mesa o de dining. Entonces, lo que precisamente genera ese problema era lo que les comentaba anteriormente, es que los restaurantes cuando diseñaron su concepto, todos sus productos y su menú, no tenían en cuenta que el producto iba a viajar a domicilios. El segundo problema es que la logística de la última milla, o sea, desde que se entrega el producto del restaurante al cliente, era bastante compleja y costosa. Y tercero, que también va relacionado con ese mismo punto, es que el modelo de delivery no tenía la infraestructura adecuada. Y por otro lado, otro de los problemas grandes que se presentaban, es que el escalar en un modelo tradicional de restaurantes era complejo porque las inversiones eran muy costosas. Entonces, precisamente lo que empieza a solucionar el modelo son esos grandes problemas. Entonces, ¿cómo se hace? Pues es un modelo que el restaurante tiene que hacer una inversión mucho menor. Si un restaurante con servicio a la mesa puede costar de 200 millones hacia arriba, una cocina oculta, la inversión puede ser entre 30 a 100 millones de pesos. Entonces, la inversión inicial es mucho menor. El arriendo también es mucho menor. Entonces, ahí hablamos de que los costos fijos también son menor. El costo de personal e igual el potencial de ventas que puedes tener de esta cocina puede ser igual de importante a lo que puedes tener en un restaurante de dining. Y por el otro lado, para solucionar el tema de poder escalar y pensar no solamente en tener negocios locales, sino ojalá la gente pudiera pensar en negocios regionales o globales, en este modelo es mucho más sencillo crecer, precisamente por esas menores inversiones y por la estandarización y porque además es el foco tener domicilios. Y hay muchas marcas que han venido saliendo a otros países, marcas colombianas, por medio de este modelo. Entonces, todo eso es lo que viene solucionándolo. Listo. Y Juan David, entonces cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, digamos que trayendo estos tres universos totalmente diferentes que tienes dentro de tu portafolio de restaurantes y cómo cada uno de ellos se ha adaptado a esta solución. Perfecto, Dani. Muchas gracias. Bueno, yo creo que acá hay un tema, hay un tema de la mayor importancia que hace como una línea de quiebre en toda esta historia, por lo menos en el caso nuestro, y es que digamos en escenario pre-COVID, por llamarlo de alguna manera, de las tres marcas nuestras, la única que ya estaba montada en esta historia del delivery era la lucha. O sea, tanto en COCO como en OSEACA, para ese momento nuestro único canal de venta era el servicio a la mesa, ¿no? Entonces, aquí pasa algo chévere porque es como, cómo haces para convertir lo que pensabas que era el final, como una gran oportunidad de negocio y que ya hoy, pues los restaurantes abiertos siga vigente algo que en ese momento fue como el salvavidas. Yo creo que eso hace parte como de la diferencia y es que un restaurante hoy pueda decir yo hoy vendo en la mesa lo mismo que vendía en el escenario pre-COVID, pero adicionalmente tengo mi canal de delivery abierto que con ocasión del COVID lo aceleré y monté mi canal y tengo una nueva línea de negocio que hoy me genera ventas incrementales. Eso es un tema, digamos, sustancial y definitivo a la hora de verlo desde el punto de vista del negocio. ¿Cómo fue para nosotros la experiencia y cuáles creo que son, más allá de nosotros, los retos que tiene el mercado del delivery? Lo primero es que creo que hay una gran diferencia entre cuando una marca ya opera un servicio a la mesa y decide abrir un canal a cuando una marca nace solamente digitalmente. Creo que hay dos diferencias bien importantes y lo que logra visibilizar una marca cuando ya ha tenido servicio a la mesa y toma la decisión de implementar su canal de delivery, es una opinión muy personal. creo que ya ha podido medir varias cosas y analizar varios temas que debería tener en cuenta a la hora de, y de alguna manera pienso que puede tener más elementos de análisis para definir con qué menú sale, de qué manera lo hace y cómo hace un packaging para esto. distinto cuando el inicio es puramente digital, creo que no es que no se pueda, sino que creo que se hace mucho más complejo para el emprendedor poder visibilizar cuando la primera ocasión de comercialización va a ser el domicilio. Dentro de este escenario de la comercialización, creo que hay un tema absolutamente mayúsculo y es que centrémonos en una marca de solo delivery. Tienes solamente una oportunidad de darle una experiencia a tu cliente y es por la vía del domicilio. ¿Qué espera el cliente? Espera que le llegue a tiempo, no quiere esperar dos horas. Si pidió un plato caliente, espera que no le llegue frío, no está esperando que le llegue caliente, caliente porque de todas maneras es un producto que viaja y que está sujeto, digamos, lo hacía, una pérdida de temperatura natural, porque eso es algo que está en la cabeza de la persona, que no va a ser igual, pero sí el reto del restaurante es que se asemeje lo más posible a... Y en este sentido creo que el packaging es un tema que no ha sido valorado por muchos emprendedores de la manera correcta. No ha sido valorado es que... Lo que quiero pensar acá es que cómo nos paramos nosotros como empresarios como empresarios de los restaurantes en los zapatos de nuestro cliente y cómo la experiencia de ese usuario la podemos hacer memorable y cada vez más agradable de manera tal que me genere recompra y que además me recomiende. Yo creo que ese es el gran reto, que me recompre y que me recomiende. Entonces, cuando empiezo a analizar cuánto me van a pesar el costo de los empaques en el PGD de mi operación de mi cocina oculta, creo que la marca tiene que ser bastante generosa y pensar bastante en el cliente porque creo que los ahorros económicos en el empaque no adecuado son el mayor desahorro en la experiencia del cliente, en el sentido de que la manera como reciben los productos puede ser tan agradable o tan desagradable que simplemente decides no volver a saber de esa marca nunca más, no recomendarla o todo lo contrario, decir, oiga, si usted va a hacer algo en su casa o en su oficina, no dude en pedir a la marca tal porque no solamente llega todo super bioseguro, muy bien empacado, la temperatura se sostiene y además le cuentan cómo podría disfrutar eso de una manera más cercana a que si usted estuviera en un restaurante o cómo lo puede regenerar. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucha gente que invierte en empaques muy costosos pero que cuando este producto llega a la mesa del consumidor final tiene una confusión tal, me gasté un montón de plata en el empaque pero no fui capaz de transmitir cómo comérselo, qué salsa va con qué plato, cómo lo puedo regenerar si es que necesito calentarlo para tener una mejor experiencia. Tengo ocho bones en mi mesa y tengo ocho salsas y no sé qué salsa va con qué plato. Entonces empieza uno a adivinar qué debe venir con qué cosa. Entonces creo que uno, no solamente es la calidad del packaging que yo haga, es un tema que no está relacionado con las inversiones. ¿Cómo hago y cómo me imagino mi usuario consumiendo esto para que tenga una grata experiencia? Y eso no se lo puede inventar solo el empresario ni el emprendedor. Para esto evidentemente hay que hacer pruebas, hay que enviárselo a amigos, hay que enviárselo a críticos, a gente honesta y hay que hacer toda esa trazabilidad de lo que se llama el Customer Journey Map y entender lo que yo creo que estamos haciendo bien, lo que yo creo que estoy haciendo bien, cómo lo está recibiendo mi usuario. Porque de pronto yo pienso que está así pero él está encontrando una cantidad de puntos y dificultades que no están haciendo su experiencia grata. ¿Dónde empieza en todo esto? En cómo me compran, en cómo me visibilizan. Desde ahí empieza la historia del usuario. Hay personas que no tienen problema en meterse a la plataforma del agregador, cualquiera que él sea, Rappi o iFood o el que sea. Hay otros que prefieren coger el teléfono y llamar y que lo escuchen de voz, qué es lo que quieren. Hay otros que no tienen problema en meterse en un chatbot y hacer su compra. Pero cualquiera que sea el canal o las líneas que yo ahora para que me puedan visibilizar y comprar tiene que ser amigable. Tiene que ser amigable, tiene que dar a la persona las herramientas que espera tener. Entonces digamos que ese es un capítulo que está relacionado con todo lo que tiene que ver con el packaging. El otro gran reto es que las cocinas ocultas, en este caso, pues Moncher es un operador de muchos, pero normalmente están administradas por un tercero. Entonces, acá hay un tema donde tú tienes que tener mucho cuidado como emprendedor que definitivamente los compromisos que haga el operador de esa cocina en términos de administración, de aseo, de higiene, se cumplan. Y el principal autoctado de esto es tú, emprendedor. Eres tú con tu cocina porque es tu marca y es tu higiene y es tu producto. Estas cocinas son igualmente visitadas por las autoridades, igual que un restaurante con servicio a la mesa. Y más aún, hay que se está generando compra de pick-up en estas cocinas. No solamente es el domiciliario que va con el producto para llevarlo a la casa o a la oficina de un tercero, sino que una persona puede ir a recogerlo. Y si esto no está en unas condiciones, digamos, óptimas, aquí no es el nombre del operador del que está en juego, aquí está el nombre y la marca la que estás comprando. O sea, aquí es un mensaje como para los emprendedores de que las condiciones y los compromisos que hagan los operadores de estos sitios realmente se cumplan porque es por el bienestar de todos y de nuestros clientes finales. Hay creo que unos retos muy importantes operativos. Tú me avisas cómo estamos de tiempo porque hay muchos retos y yo tengo aquí cosas para contar a los emprendedores, pero no quiero pasarme de la línea de tiempo ni dañar el cronograma que esté previsto para esta hora de... Vamos bien. Si quieres, no hay ningún problema, Juan David. Si quieres, redondea la idea. Igual, ya nos están llegando preguntas, entonces, a medida que vayamos, digamos, viendo la relación y desarrollamos el tema, las iremos haciendo, pero si quieres seguir y digamos que también quiero que des el paso siguiente y es, hay una pregunta muy importante que me parece dentro de tu proceso y es, hay una diferencia grande entre la operación del restaurante para que la gente entre y consuma dentro de él y cuál es la diferencia de operar esa cocina del restaurante en su día a día y la diferencia con operarla dentro del esquema de las dark kitchens, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, estando bien de tiempo, el otro tema ya visualizado un poco como con, cuando estás en un restaurante, tú puedes manejar tus clientes, la velocidad, vas midiendo qué les ofreces, en qué momento, tengo mi cocina fría, libre, la caliente la tengo congestionada, entonces, voy a guiar esta experiencia de una manera. en las dark kitchens, pues los pedidos en un día rush a una tablet le pueden entrar 30, 40 pedidos, esto es real, porque la gente decide almorzar el sábado a las 2 de la tarde y en ese momento te entran 40 pedidos a la tablet. Entonces, el otro gran reto es cómo me aprovecho no solamente de las herramientas operativas y del misamplaz y del prealistamiento entendiendo que yo ya tengo una data de consumo y un mix de ventas y un ranking que me permite de alguna manera, si estoy utilizando bien mi analítica, predecir de alguna manera cuál es el consumo que voy a tener, pero también implementar herramientas como, por ejemplo, las integraciones de mi post con el software del agregador, cómo puedo automatizar algunos procesos para que este momento que yo no puedo controlar, me hago para que esas 30 personas o esos 30 pedidos generen satisfacción en tiempo, en calidad, en toda la entrega cuando no depende de mí ese momento. Eso es algo que no controlas y que en el restaurante lo puedes hacer muy bien. El otro gran reto que parece en mayúsculo, antes de pasar a responderte tus dos preguntas que además están súper relacionadas con lo que vivimos en los tres, restaurantes nuestros y esto es un mensaje súper interesante y es, los agregadores tienen 10.000 virtudes los domicilios y tienen así también como, digamos, unos retos por resolver de la misma manera como lo tienen los domicilios propios. Para mí, para mí, para mí uno de los grandes temas que la gente no debe perder de vista es, nosotros, por ejemplo, nuestro canal de domicilios propios cada vez crece más. Cuando yo lo comparo mes contra mes, esto está teniendo, digamos, un crecimiento importante. Esto es uno, definitivamente, un modelo más rentable, pero más allá de que es más rentable, me permite tener la data en tiempo real para resolver, aclarar todo con mis clientes. Cuando tus pedidos son a través de un agregador, la posibilidad que yo tengo de entender si a Pedro Pérez con el pedido de la lucha le fue mal, el pedido le llegó incompleto, puede tardar días o más y difícilmente, además, yo pueda hablar con esa persona y me puedo disculpar y le puedo dar las gracias por haberme retroalimentado, etcétera. Entonces, se vuelve un tema de te entregan una gran data agregada de las tendencias de consumo que te compran, cuál es el ticket, cuál es el poder adquisitivo, etcétera, pero no te permiten hacer como todo ese tema de fidelización y de postventa. Ojo, esto no es un tema menor en los domicilios directos, esta es la regla y no la excepción, yo tengo la data, tengo mis nombres, los puedo llamar, le puedo indicar su pedido salió si se demoró, lo puedo volver a llamar y le puedo decir por mi data que hace dos meses no me compra, que qué pasa. Bueno, todo lo que tiene que ver con este tema de CRI20, pues venta, que es un capítulo aparte para que lo hablemos en otra ocasión, pero es para que no perdamos de vista ni pensemos que además que el agregador es el más costoso, también me está dejando por fuera toda esta data y toda esta analítica que yo necesito para fidelizar a mis clientes reales. ¿Cómo fue nuestra experiencia con los tres restaurantes y con la pregunta que me haces? Yo, en el único modelo que hoy tengo Dark Kitchens es con la lucha. En Coy y en Osaka también tengo domicilios, pero los tengo dentro del restaurante, ya que hay un mensaje bien interesante y es que una vez piensa y le dedico una cantidad de espacio al salón, a todo lo que tiene que ver con mesas, sillas, espacios libres, la cocina, pero también la pandemia fue un detonante de optimizar espacios, espacios que yo tenía ociosos, que lo tenía bodegas en el restaurante. ¿Cómo hago esto más eficiente y más óptimo? porque es que no es lo mismo llevar una marca de fast casual o de fast food al mercado del delivery que una marca de la alta cocina y sacarla toda desde una cocina oculta, no solamente por la cantidad de equipos, porque la mayoría de contenedores tú puedes hacer la cocina entre 15 y 30 pies, pero hay marcas que por su cantidad de equipos no caben allí, no caben allí y empieza a ser poco eficiente conseguir un espacio para eso. Entonces, esta experiencia es súper bonita porque lo que nosotros hicimos fue optimizar el espacio que ya teníamos tanto en Co como en Osaka y hoy sacamos nuestros domicilios desde el restaurante y eso tiene para mí un valor agregado muy importante en una cocina de este nivel y es que cada plato y cada empaque pasa por los ojos del chef ejecutivo de su chef del manager del restaurante tienen los mismos ojos de supervisión de control de calidad que a veces cuando eso está entre comillas a merced de una cocina oculta allá no tiene digamos ese mismo nivel de supervisión puede ser no es la regla general por supuesto pero esto nos ha dado como la particularidad de tener una muy buena retroalimentación de nuestros clientes de decir oiga realmente llega muy bien empacado los sabores la manera como están presentadas las cosas los tiempos entonces creo que es como la es como la doble cara de la moneda una cosa es el tema del dark kitchen como tal y otra cosa es como optimizo el espacio de mi restaurante y lo vuelvo además más rentable por la vía desde el mismo punto desde que mis equipos me lo permitan operativamente hablando tener una venta adicional desde el mismo punto de venta y diluyo mis cosas listo pues Juan David yo creo que aquí tenemos tema para cortar eternamente es súper interesante porque le estamos dando herramientas creo que de mucho valor a todos los que nos están siguiendo quiero decirles hay varias preguntas que tenemos alrededor de inocuidad de empaque las vamos a dejar para el final igual los invitamos a que nos sigan en redes sociales a Ferialimentec en Instagram en Facebook en Twitter en nuestra página web porque más adelante estaremos desarrollando actividades relacionadas específicamente con este modelo y todo lo que hay alrededor de él entonces los invito a que nos sigan en redes sociales para estar al tanto por ahora quisiera irme con una de las preguntas que teníamos acá y es específicamente nos están preguntando Ricardo Ramírez que si les podemos explicar Juancho cuál es exactamente el servicio que presta Muncher cuál es físicamente lo que reciben cuál es este sistema y de paso si nos puedes contar un poquito sobre la estructura de costos de esa operación y cómo los que nos están viendo pueden pensar en lanzarse al agua y arrancar desde este punto y te dejo como para terminar que creo que cabe dentro del mismo espacio otra pregunta y es cómo estas empresas que inician y operan desde las dark kitchens sin tener un punto de venta abierto al público físicamente logran generar estrategias de reconocimiento entonces Juancho cuéntanos un poco del modelo y de la estructura de costos si Muncher tiene dos líneas de negocio una línea de negocio es la línea de negocio inmobiliaria que lo que hace es alquilarle espacios a los restaurantes que quieren montar su operación de dark kitchen o delivery en nuestros espacios entonces nosotros lo que hacemos es que construimos con contenedores cocinas que las ubicamos en zonas premium porque esa es una de las diferencias del modelo de Muncher era el modelo tradicional de dark kitchen el modelo tradicional de dark kitchen normalmente estaba era como la perisferia de las zonas de calor de los domicilios nosotros de verdad creemos que estar cerca del cliente es muy importante para la experiencia del cliente final entonces nosotros ubicamos nuestro proyecto en las mejores zonas por ejemplo Parque La 93 para cubrir Chico estamos en Cedritos Alitre Colina y les entregamos a los restaurantes el espacio listo para comenzar a operar pero es un modelo plug and play listo es te entrego toda la infraestructura que necesitas en cuanto a la parte eléctrica hidrosanitaria gas internet espacios públicos que lo único que tiene que hacer el restaurante en nuestro caso es traer sus equipos de cocina su mobiliario su personal y su voz se conecta y en un par de días comienza a operar es un modelo plug and play entonces esa es la primera vertical de negocio que tiene Moncher pero la otra vertical que tiene Moncher es que también ha creado marcas propias especializadas en delivery que no tienen atención al público y que las operan en estos mismos espacios entonces para darles un referente por ejemplo si en un espacio tenemos 10 contenedores cada contenedor es una cocina 7 cocinas se las alquilamos a marcas terceras como la lucha que es cliente nuestro pero también están restaurantes como Poker Hamburger Watakushi varios grandes emprendedores que nos han venido yendo muy bien como Foodology pero en la otra línea de negocio entonces en esos otros 3 cocinas que quedan las utilizamos para operar nuestras marcas propias actualmente tenemos 5 marcas todas son digitales Franco Cocina Honesta Nimitz Chaguano y Falafel Oh My Sandwich muy de la herida que es nueva y una que acabamos de lanzar hace 15 días que se llama Hungry Mall y por eso la siguiente pregunta que ha orientado a cómo es la estructura de costos de una operación de una cocina oculta nosotros la conocemos muy bien ya llevamos 2 años y medio con nuestras marcas propias y obviamente aquí la recomendación a los emprendedores y los restaurantes es que tengan claro eso porque este es un modelo en donde los costos fijos son menores entonces el arriendo versus ventas es menor que el modelo tradicional el modelo tradicional puede pesar 10% o más en algunos casos en este modelo puede pesar 5% o menos sobre las ventas el personal también pesa menos que en el modelo dining porque es menos personas para operar una cocina siempre cuando digo que pesa menos es porcentualmente ver sus ventas la inversión es menor pero en el P&G lo que empieza a impactar muy duro es la comisión que cobran las plataformas que es un variable que los costos variables son más altos que todos los productos salen con empaque entonces el costo del empaque también se oye un costo muy importante pero eso es lo que tiene que tener en cuenta un restaurante entonces lograr compensar los costos fijos la eficiencia de esos costos fijos sobre los cortos variables para lograr un modelo rentable nosotros adicionalmente lo que hemos buscado es poder estar en zonas que se pueda hacer también takeaway o comida para llevar precisamente para darle la opción a los restaurantes de tener un canal de venta adicional mucho más eficiente y menos costoso porque como ese nos necesita logística entonces la logística del takeaway pues es cero entonces ahí te ayuda a compensar esos costos que tienes con las plataformas entonces es como la estructura de costos de un restaurante que se especializa 100% a domicilio listo perfecto Juan David antes de continuar quiero recordarles que el evento de hoy lo hacemos a través de la FED Alimentec la FED Internacional de Alimentos Productos y Servicios para Oreca Retail y Grandes Superficies en Latinoamérica desde 1999 hemos tenido ya 10 versiones y nuestra próxima cita es del 7 al 10 de junio de 2022 de nuevo en Corferias Juan David yo quiero de pronto un poco ampliar esto y ya tenemos una pregunta al respecto y es ¿cuál es la proyección de crecimiento que tienen ustedes en el negocio en Latinoamérica y en el mundo? y hay una pregunta específica con respecto a si tienen planes inmediatos o cercanos de entrar al Ecuador sí hay un informe que salió hace muy poco de Euromonitor que es una firma muy respetada de análisis de información que hace proyecciones y dice que en el año 2025 en el mundo el modelo de negocio Off-Promise Dining que Off-Promise Dining incluye delivery y takeaway como modelo va a ser un negocio de 2 trillones de dólares o sea es un negocio gigantesco si uno ya se va al modelo de los números del modelo en Latinoamérica esa misma firma Euromonitor dice que en el 2025 en Latinoamérica el negocio va a ser de cerca de 250 billones de dólares entonces estamos hablando que son mercados muy grandes que seguramente van a llegar muchos nuevos jugadores de empresas que están creando marcas virtuales y seguramente también los grandes grupos van a poder empezar a implementar mejor el modelo en el modelo de domicilios y quiero aprovechar a decir algo que me gusta explicar y mi visión de negocio no es una visión en donde el dining que es el modelo tradicional de restaurantes y el dark kitchen va a tener una guerra continua yo no lo veo así definitivamente yo veo la gente que va a querer salir a comer va a seguir saliendo a comer y vivir esa experiencia en restaurantes increíbles como SACA pero la gente en otros momentos porque esto ya es un consumo de un momento diferente va a querer pedir a domicilios y hoy en día lo que pasó es que antes de la pandemia el mercado de las personas que pedían domicilio era mucho más limitado porque no todo el mundo pedía domicilio con la pandemia casi que se volvió una necesidad porque estuvimos bastantes días encerrados y pues comer en casa todos los días pues se volvía algo muy rutinario que la gente empezó a darse la oportunidad de pedir a domicilios entonces esto generó un incremento muy importante en el tamaño de mercado de la gente que empezó a pedir a domicilios y no solamente una vez sino que lo pidió muchas veces entonces se creó un hábito entonces lo que estamos viendo ya post pandemia o pues pandemia y lo que vamos a ver post pandemia es que todo en el mercado creció y la gente va a seguir pidiendo domicilios bueno y esto entonces da pie Juancho a que hagamos un análisis y los invito a Juan David y a Juancho a que me respondan esto en cinco minutos para que también le demos la oportunidad a la gente que está haciendo preguntas para tratar sus temas y diría yo que la primera pregunta aquí es ¿cómo ven este modelo en el futuro? ¿cómo ven digamos que con el tema de la pandemia y con el tema del boom del delivery pues nos hemos visto muy como beneficiados de que el sistema opera y tiene un mercado muy grande pero además de eso pues hay un futuro hay una línea y una proyección que es lo que lo que quiero que nos cuenten cuál es ese rol que tienen la Dark Kitchen en el futuro y después de eso que cierren por favor con un consejo que ustedes de corazón le darían a todas estas personas que nos están acompañando el día de hoy y que los motive a que a que monten su negocio a que empiecen a trabajar a que volvamos a reabrir a reabrir tantos restaurantes que hemos perdido y que necesitamos en nuestro día a día o para nuestros momentos especiales entonces no sé si Juan David nos cuenta un poquito de cuál es su proyección desde la vista de cliente y de operador y después Juancho nos cuenta un poco sobre sobre ese esa vista del front entonces si quieres para la optimización del tiempo voy a responder las dos cosas en una sola uno como que veo en el futuro y dos como cuáles son esos consejos para el emprendedor de la experiencia propia que además no son no son los únicos ni quizás tampoco son los mejores pero son de lo que hemos aprendido y lo que creemos que puede ser de utilidad para ellos lo que yo visualizo de alguna manera hacia hacia el futuro que es algo que ya está pasando en varias partes del mundo lo primero es que yo sí creo que el mercado de las dark kitchens y este modelo de negocio va a continuar sin duda creo que se va a robustecer creo que se van a dar muchos ajustes creo que van a empezar a aparecer todas estas cocinas en Colombia que ya hay algunos ejemplos de cocinas que sean multimarca entonces desde los mismos 30 pies te puedo sacar pizza hamburguesas sándwiches y lasañas entonces ahí volvemos a la dilución de costos y eso a los ojos del consumidor son tres marcas diferentes que le hablan a una audiencia diferente que tiene un objetivo diferente que se comunican de una manera diferente con la particularidad donde quizás puedo combinar y optimizar mi fuerza laboral donde puedo optimizar aún más mis equipos que si cojo un contenedor para hacer pizza otro contenedor para hacer hamburguesas y otro contenedor entonces ¿cómo hago para hacer una sinergia y un análisis operativo de cuál es el equipo necesario para yo poder mezclar en este contenedor estas tres marcas y optimizo y compro unos solos equipos que yo pueda usar para el ensamblaje por ejemplo en las diferentes cosas eso es un tema bien interesante para desde el punto de vista de la rentabilidad y lo que podría coexistir bajo el mismo techo el otro tema que yo creo que ha venido creciendo un montón así como lo decía Juan Cuancho para el respecto de la conversación y es que el ejemplo era Domino's y la pizza y todo esto algo chévere está pasando hoy es que la comida domiciliable ahora se habla del fine dining a domicilio entonces yo antes pensaba en pizzas hamburguesas y perros calientes a domicilio pero hoy puedo tener banquetes en la puerta de mi casa en 40 minutos para atender el evento que yo quiera o mi almuerzo corporativo en la oficina y no está circunscrito el delivery a un tema de fast food o de o de fast casual yo creo que eso es una evolución importante creo que sin duda la pandemia detonó y abrió o puso sobre la mesa algo que estaba ahí como guardadito y varias personas y varios empresarios se han dado cuenta que tiene mucho sentido seguirlo haciendo y seguirlo explotando y que se volvió un canal adicional de comercialización adicional al salón creo que vienen los espacios híbridos creo que creo que los emprendedores que hemos tenido que alquilar locales comerciales muchos recibimos ayudas de los dueños otros no tanto y creo que creo que la presión la presión de los grandes arriendos comerciales también fue de las razones que llevó a muchos compañeros nuestros de la industria a tener que tristemente cerrar sus puertas porque no recibieron ayudas y no se podían quitar el costo del arriendo de encima que no es menor en una en una operación de estas entonces que chévere poder tener espacios híbridos donde uno pueda tener las dark kitchens adicionalmente no solo puede hacer pick up porque el pick up ahí viene pero que con una adecuación muy sencilla muy sencilla puedas tener una disposición de sillas y mesas donde la gente además pueda comer no esperando la mejor experiencia de arquitectura ni de servicio pero comer calientico rico recién salido para ti y sigues de paso para tu casa entonces ahí rentabilizas aún más como ese espacio y eso también puede generar de alguna manera presión sobre lo que tiene que ver con los arriendos y las rentas de los locales comerciales digamos corrientes que son que son muy altas yo creo que Colombia también va para allá y el mundo va para allá para estos híbridos donde se puedan generar como las dos experiencias y finalmente los consejos creo que tienen que ser muy rigurosos una cocina oculta es tan exigente como un restaurante de servicio a la mesa y creo que aún más si en el servicio si en la cocina oculta yo mandé mi pedido incompleto o lo envié diferente la posibilidad de tener que resarcir esto con mi cliente pueden pasar días semanas o simplemente nunca voy a saber a quién le pasó esto que sean muy rigurosos hagan unos checklists checklists perdón inviertan en procesos de calidad para tratar de que esta curva del error sea lo menor posible y garantizar esta calidad insisto porque no es tan fácil resolver el error a tiempo cuando lo estás enviando a domicilio y cuando lo estás enviando a través de una plataforma entonces ojo con eso ojo con las ofertas y los descuentos los agregadores tienden a armar la feria del descuento entonces si ya tienes de por medio una comisión que es alta por naturaleza y encima hay un descuento pues ya tu rentabilidad se volvió cero yo pienso que los clientes si valoran la calidad los clientes si valoran la entrega a tiempo si valoran la conexión emocional si valoran el trabajo que haces en redes el que haces en medios si muestras el equipo humano que está detrás entonces no caigan en la feria del descuento porque ahí se les va toda la rentabilidad preocúpense por hacer la cosa diferente inviertan en empaques definitivamente cada empaque por ahí ve una pregunta cada empaque es diferente de acuerdo a tu producto entonces no hay una receta única tengo mil proveedores de empaques y varios en especial que quisiera recomendar a los que quieran escribir porque este curso lo hemos hecho y tenemos muchas muchos emprendedores también de empaques que quisiéramos poner sobre la mesa para que les puedan ayudar y adaptar sobre todo a su emprendimiento inviertan en un super marketplace en unas super fotos en una super descripción de su producto hagan que la secuencia de compra sea lógica no solamente para que suban el ticket sino para que realmente esa experiencia sea mejor entonces no recomienden cualquier adición por facturar sino una adición que definitivamente si se la pongo a este producto va a mejorar la experiencia de mi cliente y como la mayoría de las ventas se dan a través de agregadores hoy en día aprovechen la data que les dan los agregadores hagan reuniones frecuentes con el CAM que les designen el agregador que estén usando porque allí hay data de ticket de zona de preferencia si bien es cierto que no tienes acceso a la base de uno a uno de tus clientes si tienen ellos una data muy valiosa que si la usas la analizas y tomas decisiones vas a poder hacer un trabajo bien importante esto descontando tu trabajo ya directo pues de redes sociales de influenciadores de medios etcétera mil gracias Juan David creo que hemos tenido muchos apoyos de tu parte es es muy bueno tener estos espacios tenemos muchas preguntas antes de darle el paso a Juancho y que nos cuente tenemos muchísimas preguntas si les parece bien Juan David y Juancho las compartimos y tratamos de todos darles una respuesta a ellos y más adelante al correo electrónico en el que se han registrado les remitimos esa información entonces aprovechen sigan haciendo esas preguntas no sobra decirles que además de Alimentec tenemos Andinapac en noviembre de este año y es el sitio donde todo el desarrollo de el procesamiento y producción de alimentos en manera industrial y además todo el empaque e impresión se van a reunir entonces los invito también a que nos sigan en Andinapac por ahora entonces Juancho cuál es cuál es la visión a futuro y los consejos que les puedes dar y a ver si desarrollamos un par de las preguntas que tenemos ¿listo? Claro que sí mi visión del futuro del modelo Dark Kitchen y la comida domicilio es muy de la mano de la tecnología actualmente en el mundo ya se están desarrollando tecnologías que de pronto ni siquiera alcanzamos nosotros a dimensionar yo hace poco estuve en un congreso en Dallas en Estados Unidos hablando precisamente del modelo Ghost Kitchen y conocí una cantidad de ejemplos impresionantes de la tecnología aplicada al mundo de los domicilios empezando por robótica entonces ya se están creando en el mundo robots literalmente que pueden hacer pizzas que pueden hacer sushis que pueden hacer bowls y lo hacen a la perfección de la receta que el chef crea entonces ese es un mundo muy interesante por ejemplo el robot de sushi era capaz de hacer 2000 sushis en menos de una hora entonces ahí empezamos a entrar en un mundo muy diferente al que nos imaginamos en este momento pero la tecnología también es mucho más que eso que vemos muchas veces de los robots también es inteligencia artificial es empezar a leer la data constantemente de los clientes para poder uno mismo dar una mejor oferta para poder entender mejor qué necesita el cliente y cómo ajustar el negocio que la misma inteligencia artificial va sugeriendo escenarios o cómo activar mejor tu marca todo el tema de data es scientist también es muy importante leer la información entonces para mí el futuro del delivery va enfocado mucho de la mano de la tecnología y ya pasando al tema de los consejos para no repetir los que dijo Juan David que son muchos y son muy importantes y tratando de responder también una pregunta que hacían en el chat y es en el tema del presupuesto de marketing uno de mis primeros o principales consejos que nos ha funcionado muy bien con nuestras marcas es tener un equipo especializado en marketing digital en growth hacking revise muy bien el tema de la palabra growth hacking porque ahorita el tema del marketing digital lo que ayuda es poder lograr con menores inversiones mayor impacto o sea no hay que tener unos grandes presupuestos para lograr posicionar bien una marca virtual a volverla importante en una categoría y nosotros se los decimos con experiencia propia nuestras marcas hoy en día son top en cada una de su categoría en ventas en la plataforma rápida y eso lo hemos logrado especializándonos en marketing digital teniendo gente con conocimiento específico y el presupuesto exacto que es la fórmula que nosotros utilizamos es tener el 5% de las ventas en marketing digital pero yo no yo por lo general lo que recomiendo es que no sean sobre las ventas actuales porque si uno se va sobre las ventas actuales pues seguramente el presupuesto no va a ser muy grande sino sobre las ventas esperadas entonces si yo espero que mi negocio venda 100 millones de pesos al mes pues tengo que invertir en marketing digital el 5% otro tema importante de recomendación es que ahorita las plataformas han empezado a facilitar ese proceso de activación de marketing antes no tenían herramientas internas que te pudieran poner un index o ponerte al principio el index ponerte un banner ponerte en buscadores hoy en día las plataformas como Rapid ya lo están haciendo y eso lo que hace es facilitar para que cualquier persona tenga la capacidad simplemente al alcance de un click de activar una campaña específica eso es muy valioso porque antes dependíamos de un tercero que nos ayudara a poder activar esas campañas ahora si tenemos esa capacidad de hacer de una manera mucho más cercana bueno pues yo creo que tenemos demasiadas preguntas especialmente hablamos de temas de inocuidad aquí creo que el tema de inocuidad y de manejo de salubridad dentro de los espacios es algo supremamente importante que debemos tomar en cuenta sin embargo hay muchas muchas tenemos muchísimas preguntas entonces no sé si más bien damos la posibilidad de que Juancho y Juan David que también están viendo las preguntas que nos han remitido y lo que hay en el chat quieran tomar alguna de estas y ayudarnos aquí a contarles a todos cómo podemos resolver estas estas dudas que tenemos por favor Juancho mira elige una de tantas preguntas que tenemos porque si hablemos de empaque ah bueno por favor los que están hablando de empaque veo que hay proveedores de empaque y hay gente solicitando empaque están preguntando por los proveedores que han mencionado ustedes si el proveedor de empaque está ahí y quiere compartir su correo electrónico en el chat para que todo el mundo lo vea pues por favor hágalo y de todos modos haremos la entrega de toda esta información de todas estas preguntas textualmente a través de los correos que registraron entonces Juan David no sé si tienes alguna alguna que tengas ahí o quieras hablar hay una que tengo yo acá no sé si quieras que la haga me parece interesante la pregunta es esta la pregunta es esta me gustaría saber si Muncher tiene pensado hacer una ronda de financiamiento mediante crowdfunding para el pequeño inversor si lo hemos evaluado con la bolsa de Bogotá que nos ofreció esa opción lo estamos revisando y ojalá podamos prontamente tener esa opción de crowdfunding nos interesa mucho darle también espacio a diferentes tipos de inversionistas y es algo que estamos explorando y de pronto para complementar el tema del empaque que es algo interesante también para conversar hoy en día los clientes si están siendo mucho más exigentes en el empaque nosotros cuando empezamos hace dos años y medio desde el inicio con nuestras marcas tomamos la decisión de utilizar empaques que fueran amigables con el medio ambiente porque queríamos ayudar a mitigar ese impacto que se genera a través de los domicilios que son las principales problemáticas pero en ese momento es una decisión costosa o sea tener un empaque un bol y una bolsa biodegradable o con materiales reciclados era bastante costoso pero de todas maneras lo hicimos porque quisimos empezar a diferenciarnos por eso hoy en día hay mucho más oferta y muchos mejores precios y yo sí creo que el cliente definitivamente ve en esa opción de empaque un valor agregado y otro tema importante alrededor del empaque es que en el empaque es precisamente el espacio en donde la marca puede expresar su branding puede expresar digamos toda la comunicación que quiere tener con el cliente entonces aprovechen muy bien esa bolsa aprovechen muy bien los stickers aprovechen todo lo que entregan para que la gente cuando reciba ese empaque no sea simplemente algo que abre para romper y botar a la basura sino que sea parte de la experiencia que quieres entregar de tu marca cuando le llega a la casa nosotros nos preocupamos muchísimo por eso y ahí también preguntaban también alrededor del empaque que si vale la pena hacer alianzas con empresas de este tipo y con restauranteros para el tema del empaque yo creo que la respuesta es claro que sí o sea cada vez el tamaño va a ser más grande hay una oportunidad muy interesante también de seguir mejorando de poder también tener mejores precios para que todos los restaurantes puedan tener acceso a eso porque uno de los temas complejos del empaque que cumple con unas características es que se vuelve muy costoso entonces tenemos que ir buscando cómo se logra disminuir y para los que les interesa el tema de porcentajes por ejemplo nosotros empezamos con que el empaque nos pesaba el 8% y hoy en día ya estamos por debajo del 5% pero eso todo ha sido un proceso Juan David creo que creo que creo que creo que más claro no ha podido hacer la información igual les estaremos respondiendo todas sus preguntas aquí hay un mensaje que me parece bastante inspirador y empoderador y es un saludo a Lady Lorena Vallejo y especialmente a su hijo Mateo que tiene 11 años y ya tiene un emprendimiento que tiene un año y me gustaría a Juan David Carrillo si le puedes dar un consejo a este emprendedor apasionado por la cocina porque me parece que aquí lo importante es que todo el mercado crezca Juan David no sé si estás por ahí acá estamos sí, sí, sí no sé qué le puedas decir a Mateo me parece que tú eres el adecuado para para empoderar esta situación yo creo que yo creo que hay dos cosas lo primero y por eso cuando comenzamos como la esta charla hoy empecé contando algo que mucha gente diría pero vinimos a hablar de Dark Kitchens este señor porque está hablando de su vida de Argentina y todo lo demás y creo que y creo que hay algo algo bien interesante y es que soñar se vale y que y que hay un gran reto entre y hay una gran diferencia entre cuando tienes una idea y se queda en una idea o cuando tienes una idea y la cristalizas yo creo que en cuando uno es capaz de materializar el sueño que tiene y la idea que tiene ese es ese es el gran reto de los emprendedores y el siguiente gran reto es cómo hago esto sostenible y exitoso porque ok lo cristalicé un mes vendí dos meses vendí ya no soy fenómeno de la de la novedad y de la nueva apertura cómo hago para ser consistente en el tiempo entonces yo creo que yo creo que ahí está ahí donde empiezan a jugar todas las variables del 360 y de esa omnicanalidad que es otra palabra muy muy frecuente hoy en el entonces cómo hago para estar para medir las variables que pueden impactar mi negocio y hacerlo sostenible en el tiempo entonces cómo reviso cómo hago yo mis controles de calidad de producto cuántas pruebas aleatorias hago de enviar producto a terceros para que me retroalimenten cada cuánto contacto a mis clientes para saber cómo les fue y que me den los feedback de lo que está ocurriendo cada cuánto ajusto mi menú de acuerdo al ranking de ventas cómo decido si este empaque es correcto o quizás hay uno más barato en el que además esto viaja y recibe una mayor experiencia el mensaje es no estemos ciegos ni creamos que lo que estamos haciendo es lo mejor que podemos hacer pero eso no lo podemos resolver solos nosotros para eso está la data y por eso se habla de la analítica cómo hago cómo mido cada uno de los puntos de la experiencia de mi usuario y de mi cocina o de mi restaurante internamente cómo analizo esa data y cómo tomo decisiones con esa data para mí y ahí está el tema operativo el gastronómico el de marketing el de la experiencia de tu usuario ahí está el 360 de tu operación entonces la conclusión para nuestro emprendedor de 11 años es no pierdas de vista no pierdas de vista las variables que tienes que medir no es lo que uno cree hay que sentir a tu empleado hay que sentir a tu cliente hay que sentir a tu persona de marketing hay que sentir a tus periodistas hay que sentir hay que tomar esos datos analizarlos con el equipo preguntar y tomar decisiones para que tu marca pueda ser consistente en el tiempo y además pueda crecer listo Juan David muchas gracias muchas gracias Juancho no sé si quieras cerrar y Juan David también los invito a que que demos un mensaje para despedirnos de todos creo que hemos tenido una muy buena jornada y tenemos para para seguir para seguir hablando entonces por favor los invito a que demos nuestro último mensaje y nos despidamos sino agradecerles a todos por el espacio y hablando también de ese niño de 11 años que ya empieza su emprendimiento la verdad es que es muy importante que siempre sueñe y busque ese sueño porque nosotros cuando empezamos en Moncher hace dos años y medio pero eso fue antes de la pandemia ¿no? claro hoy todo el mundo puede decir que conoce el modelo Dark Kitchen y está bien pero cuando nosotros empezamos había que empezar explicando qué significaba eso ¿no? ¿por qué lo queríamos hacer en contenedores? si un contenedor era suficiente para que un restaurante montara su operación entonces había mucha gente que no creía en eso que estábamos haciendo pero nuestro sueño nuestra visión era tan fuerte que no nos dejamos opacar por esos comentarios y seguimos buscando nuestro sueño y afortunadamente hoy ya estamos en cuatro países de Latinoamérica entonces soñar en grande se puede y eso es lo que les invito a todos ya como mensaje final listo muchas gracias Juancho ahora les ponemos al final una diapositiva con los correos electrónicos de Juancho y de Juan David por si los quieren contactar sin embargo les vamos a estar enviando las respuestas lo más pronto posible y podrán encontrar más adelante este webinar en YouTube y les compartiremos en ese mismo correo el link Juan David despidámonos de toda esta audiencia que nos ha aguantado todo este rato yo creo que despidámonos porque ya hemos dado como consejos sobre todo con cariño y con honestidad que yo creo que es la clave de verdad ser no capaz de transmitir con total apertura lo que en todo lo que nos hemos equivocado y porque hemos tomado decisiones para hacer esos ajustes creo que de un poco se trata la vida no es como voy a guardar esta historia porque yo no quiero que nadie más todo lo contrario como hacemos para poner sobre la mesa todos estos aprendizajes que hemos tenido en estos años en este caso pues puntual de la comida a domicilio y ya creo que listamos tanto desde el lado de Muncher como del lado nuestro todos esos detalles y todo ese 360 que cada emprendedor debería tener en cuenta y yo creo que solo para finalizar a todos los consejos que dimos diría que le hagamos seguimiento y establezamos unas frecuencias determinadas y seamos muy disciplinados en el análisis de esa información que nosotros queremos analizar para tomar decisiones como se lo aconsejamos a nuestro emprendedor de 12 años si bien es que estoy leyendo mi cliente si bien es que estoy analizando mi menú si bien es que estoy haciendo pruebas de calidad de cómo viajan mis empaques de si la gente de mi cocina y mi personal está contenta no hagas esto cada tres meses ni cada seis la situación se te sale de las manos define estratégicamente la frecuencia con la que quieres medir las variables que para ti son importantes en todas las aristas de tu negocio y esto se vuelve una rutina y una frecuencia establecida para que puedas tomar decisiones a tiempo y puedas hacer los ajustes del caso y agradecer nuevamente a Alimentec a Juancho a nuestro socio quiero decir que somos aliados estratégicos en Monchera hasta ahora ese es el negocio que tenemos en común admiro mucho el trabajo que han hecho muy admirado del crecimiento que están teniendo creo que también es otro motivo para los que nos están escuchando de que soñar se vale de que emprender se vale y aquí estamos felices yo no tengo problema además Dani si quieren poner y compartir el celular también no tengo ningún problema quizás las respuestas no van a ser a la velocidad que la audiencia quisiera pero prometo que las respuestas entonces está bien compartir el correo del celular por mí no hay problema y nos vemos pronto y muchas gracias pues muchas gracias a ustedes y compartiremos la información que ustedes nos pongan en ese correo que les mencionamos a todos pronto lo recibirán justo con el link de la del webinar les recuerdo que todo esto lo hacemos en el contexto de la feria Alimentec que es el próximo año del 7 al 10 de junio donde los esperamos a todos y por favor les invito a que también nos sigan en redes sociales como les mencioné tenemos preparados algunos eventos y información importante que queremos que ustedes tengan con respecto a todas estas preguntas Juancho Juan David mil gracias admiradores de su trabajo de sus negocios como siempre bienvenidos a la comunidad Alimentec somos una comunidad estamos todos juntos y gracias por aceptar este reto del día de hoy y por estar con el Horeca Challenge a todos la audiencia que ha estado pendiente durante todo este tiempo mil gracias y nos veremos muy pronto en un siguiente Horeca Challenge mil gracias muchas gracias a todos si tendremos la pregunta de que si tendremos la grabación de este live si va a estar la grabación y la compartiremos en las redes de Feria Alimentec bueno mil gracias Juancho Juan David feliz tarde para todos y la compartiremos